Un abrazo, saludos a todos. ¿Por dónde comenzar a renarrar esta grandiosa historia cuando todos conocemos el desenlace? ¿Por dónde comenzar cuando todos sabemos cuál fue el clímax del guión? Sí, el gol de Cristiano Ronaldo para ponernos de pie durante uno o dos o tres minutos para rendirnos ante la joya, la obra, el poema del jugador portugués. Más allá de los colores, más allá de si sea el Madrid, el equipo en turno, todo amante al fútbol tiene que reconocer el estado de gracia que atraviesa Cristiano Ronaldo y la calidad que derrama en cada uno de los partidos disputados. La Champions League, indudablemente, es un traje hecho a la medida para el Real Madrid. Madrid es su torneo, es donde se crece, es donde muestra pegada, es donde es firme contendiente siempre, es donde seduce al mundo entero. Cuidado con este Madrid, ya sin la presión de la Liga, tiene absolutamente todo para volver a conquistar su torneo favorito. Y más, de la mano de un tipo tan consistente como Cristiano Ronaldo. Diez partidos anotando de forma consecutiva en Champions League. Un demoledor del área, detonante y determinante siempre. Hoy el gol que ha hecho, exquisito, fútbol gourmet, elástico, estético y maravilloso. Pero, una oda a lo de Cristiano Ronaldo, es simplemente espectacular. Ya no comparemos, ya no hablemos quién es mejor si Messi o Cristiano Ronaldo. Hay que disfrutarlos, hay que admirarlos. Hoy que están todavía en el terreno de juego. No falta mucho para que digamos, se acuerdan de Messi cuando jugaba, se acuerdan de Cristiano Ronaldo. Hoy quizá dirigen, bueno, no falta mucho. Pero, hay que disfrutar a este par de monstruos. No sé cuántos años, inclusive décadas más tengan que pasar, para que surjan dos jugadores de esta calidad. Frente a frente. Hay que rendirnos hoy ante el Madrid y ante Cristiano Ronaldo.